Buenos días, en este momento me encuentro aquí en la iglesia de La Merced, en Ibarra, Ecuador. Aquí para nuestros amigos de nuestra religión católica, ¿qué significa la Semana Santa? Hoy empieza la Semana Santa. Buenos días, Padrecito. Mi nombre es Gloria Reyes Barros. ¿Cuál es su nombre, Padrecito? Mi nombre es el Padre Arturo. Padrecito Arturo, ¿qué significa este día para nosotros los cristianos? Bueno, pues para nosotros los católicos tiene un sentido muy profundo. El miércoles de ceniza ya que iniciamos este tiempo de preparación para recibir la Semana Mayor, como llamamos nosotros, ¿no? Un tiempo de reconciliación, de pedir perdón. Y pienso que es un poco, en este año, mucho más valioso para nosotros, ya que tenemos la visita del Santo Padre. Y también este tiempo de perdón, de reconciliación, pienso que debe ser un pedir, un orar por el mundo. Vemos cómo hay odio en nuestra iglesia católica de parte de otras religiones, ¿no? Debemos pedir mucho y debemos también estar nosotros en reconciliación con Dios, ¿no? Eso que el Santo Padre también lo ha dicho, es el tiempo de estar con Dios, de convertirse, de cambiar de vida, ¿no? Para encontrar esa paz. Gracias. 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 Gracias.